y Ya se acabó. Terminaron un equipo. Los que quedan están adentro y ellos pueden irse por otro lado sí, pueden irse por otro lado Tres balas aquí a ver si los veo. Miren los aquí, están looteando. Uno casi tumbado, Bangalore Quítate el chill, quítate el chill. Casi tumbado, este, atrás Aguanta, aguanta. La otra está guancho, la otra está guancho, de aquí atrás de esta pared Let's go Tiro humo de frente de nosotros Tiraron humo, van a coger por ahí Sí, ya escucho a uno cerca al izquierdo. Debajo a la escalera, de abajo a abajo Baja contigo Los otros están puchando ahora por el humo Están en el humo los otros Con piel madura en el humo, con piel madura y lo puse lento por la estrella La otra está bajita también, detrás de esa piedra aquí La tumba, falta la que está abajo de mí Están dos tumbados Falta la que está aquí adentro de esta casa Ahí va a ir subiendo Me jodió Me jodí No puedo fucking treparme, cabrón Me jodí, me jodí, me jodí, me cogí y me clavaron La de la izquierda está bajita Eso es Mastiff, cuidado Me estoy curando, me estoy curando Está bajita esa Atrás hay uno, atrás hay uno de nosotros Ahí que... Está bajita, está bien bajita, bien bajita, bien bajita, bien bajita Pero ten cuidado que de donde vinimos viene el otro equipo De donde vinimos viene el otro equipo Creo que es uno, nada más Más probable porque si no se hubiera tirado Sí, creo que es uno Estaba en una esquinita allí, yo lo vi cuando eché para atrás Míralo ahí Está aquí cerquita allá Sí, es uno, es uno y es una chata Oye, Ricardo, yo no sé qué pasó con él, nunca lo vi Ricardo tiró un bait ahí No sé qué pasó con él 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 Esa Mastiff de media cancha me destrozó, cabrón Me tuve que curar y me pegué Ahí está, acá Los hay vivieron, voy para allá A mi ojo Con esta un B1 Está adentro Tú me uno, tú me uno Tú me otro Otro conmigo Fuera, 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 fuera Descompilé la armadura Me mató Oh oh, llegaron los enemigos, que jodido esto, el third party Me estoy metiendo un Phoenix Estoy detrás del building Es el ultimo equipo, oye, peleen ustedes Oh, entró uno por... Ve uno, tú ve uno Hay uno dentro de la casa Está detrás tuyo, rey Ah, queda uno, queda uno Es Mirage, ven, Mirage No quedan dos, son dos, son dos, son dos, son dos Sí, pero el Mirage está hecho mierda Oh my god, cada vez que me viro me dan un tiro de espalda, mano Va el rey por ahí Esa tipa está laggeando Esa tipa está laggeando bien, exagerado Si, pero te caes Te he perdido De hecho, he dorado, tenía a... Gibralte ¿Rey viendo? Si, está reiviendo No, no Ah, si, si, no Yiii, ya bro, esa raid tenía un clase de lagueo. Estaba peor que Jose ya. No podía hablar. Yo pensaba que era yo que solamente la veía así. Jajajajaja. No sé. Estaba ya un pico. Estaba de empezar. Maldición. Tira super para allá. Buena, cabrón. Un B-A-1. Elimine, elimine la raid. Estaba para allá, para la derecha. Me tiraron como una mierda. A la derecha, a la derecha. Yo tengo un chile, yo tengo un chile. Este es un boi nuevo, este es tuyo. Se lía con menos. Exacto. Buena, cabrón. Buena. Buena, cabrón. Ya, a ver. Estos son los campeones de Apex. Estamos bien. Porque está cerrando también la... Oh, aquí no. Oh shit. Hay que ver por aquí el problema. No? Si? Estamos mal. Oh, esta gente están aquí esperando, cabrón. Si, si, si. Estamos mal. No, no, ni увер posts. Just, no, no. No, no, niериzas. participants. Bien, oyn已2. Min 3. gaming,ین4,sen2,sen2,sen2,sen2,sen5,sen2,sen2. Ok, ay, at dann, lan! Estoy umi1d o Don,�로, duro. Lo que estoy acostumbrado. Lo que estoy haciendo es que voy a ir, Yo no puedo pelear, no puedo pelear, no puedo pelear. Me dio granada, tengo poquita vida. Pero voy ya. Yo tumbé al... Yo tumbé al hobo. Ah, lo revivieron, yo lo había tumbado cuando... Están ahí, están ahí. Es f***ing go. Bueno. Yo había tumbado el Pathfinder cuando veníamos de camino. No me di cuenta que lo revivieron. Escucho algo, creo. Ahí hay un tipo. ¡Míralo ahí, lo viste! Oh my god, qué guapo. Buena. Buena, Bruce. Cúrate. Diablo. Gringo. Vamos. Los que vienen detrás de ustedes. Maldita sea, falta uno más. Debe revivirme. Voy a hama ahora cuando me... Sí, 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 sí. Mataron a un e- ¿Qué hace ese gringo, loco? Oh my god, eso da aquí abajo Eso no es un tipo Diablo, este green Un vez de lutear el maldito pecho del otro tipo Loco Que tenía pecho morado ese tipo Utea, cara de crica Está tratando de ver para los pots Para allá, al west Mira, montado en la cárcel No, se odio el green Que hace este pendejo Uy, tumbó Está por ahí, por ahí Lifeline Falta la reina, ma Viene otro más Gringo, no mueras, pendejo Se odio, se odio, se odio DIABLO LOCO la clase de.... yo no se, esa mierda tu me has hecho morado loco la tipa iba corriendo y pum! la bajo si yo le di un tiro de... DIABLO